¡Soy! Hombre, qué tan pronto y qué ligero me olvidaste De tus promesas y caricias yo creía Hombre, qué tan pronto y qué ligero me olvidaste De tus promesas y caricias yo creía Ay, la carta, la carta que me mandaste Pa' decirme que ya no me querías Ay, la carta, la carta que tú me enviaste Pa' decirme que ya no me querías Yo sí soy un hombre que sí sé querer de mí En este mundo son muy raras las sinceras Yo sí soy un hombre que sí sé querer de veras En este mundo son muy raras las sinceras Ay, no confíes en el amor de las mujeres Mucho menos si salen barranderas No confíes en el amor de las mujeres Mucho menos si salen barranderas Cuando me quisiste mi cariño te sobró Cuando me olvidaste claro está yo te olvidé Cuando me olvidaste claro está yo te olvidé El amor y las caricias que me dabas Por mi madre te juro yo olvidé Las caricias y el amor que tú me dabas Por mi madre te juro yo olvidé Son títos del rey 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 Gracias.